¿Qué tal? Muy buenas tardes. Golpe a ETA en un día en el que la actualidad política vuelve a centrarse en Cataluña. Sí, a menos de un mes para las elecciones, todos los partidos han presentado hoy sus programas Terremoto en Canadá y Alerta por Tsunami en Hawái. Son los mejores jugando a los videojuegos y este fin de semana se celebra... Pues de él dicen precisamente eso, que es un futbolista de videojuego prácticamente. Y una vez más, Messi volvió a demostrarlo anoche, ¿no Oscar? Cada semana bate un récord, alcanza... No es una operación más porque entre los detenidos está Izaskun Lesaka, uno de los tres miembros de la actual cúpula de ETA. Además de controlar los zulos y las armas, era una de las encargadas de redactar y de protagonizar los últimos comunicados de ETA. Sí, ya Lesaka ha sido detenida junto a su pareja, junto a Joseba Iturbe, al que se le relaciona con el atentado de la T4 de Barajas. Nos vamos a marchar ahora mismo en directo hasta París para conocer más detalles de esas importantes detenciones. Y ahora un apunte, una noticia más de la actualidad política. El expresidente del gobierno, José María Aznar, mejora de la fuerte gastroenteritis que le mantiene ingresado en una clínica. De 7,7 grados en la escala de Richter, frente a la costa de Canadá, ha obligado a declarar una alerta de tsunami en varias zonas de Estados Unidos. Sí, entre ellas Hawái, donde la población ha sido evacuada hacia zonas del interior. Los triatletas españoles Gómez Noya y Eneco Llanos han vivido la experiencia en primera persona. La costa este de Estados Unidos se prepara para el paso del huracán Sandy por algunas de las ciudades más importantes de ese país. Lo más preocupante, según los meteorólogos, es que Sandy podría convertirse en otro fenómeno, en una tormenta perfecta, así la llaman, si se cruza con una masa de frío ártico. Y eso pasaría mañana lunes. Preocupación en China ante la evolución del tifón Xontín, que ha llegado ya al sur del país después de haber provocado una veintena de muertes. Un tornado ha recorrido la localidad barcelonesa de Mongat. La espectacular imagen se ha podido ver desde distintos puntos de la costa. Las intensas tormentas y el fuerte viento de estos días lo han originado, pero no es la primera vez que pasa en Canadá. Hoy sí, hoy se nota ya el descenso generalizado de las temperaturas. Hoy hace frío, aunque luzca el sol. Los termómetros se han desplomado de media entre 8 y 10 grados ya esta madrugada. Y todavía han bajado más en algunos pueblos. En uno de esos pueblos está nuestra compañera Adriana. A partir del día 1 de enero sube el IVA y se elimina la desgrabación por compra de vivienda. Queda ya poco y en esa cuenta atrás muchos particulares buscan adquirir una casa. De ahí el gran éxito este fin de semana de la Feria de las Hipotecas. Se han ofertado más de mil casas de todo el país. La situación se ha ido perdiendo con el tiempo. Hoy los animales están en naves y les dan de comer dentro de esas naves. Lo que sí se mantiene de momento es el pastoreo. Sí, sacan a las ovejas a pastar unas horas al día para que se alimenten de forma natural. Susana Aijado, tú estás en una... El campo es tiempo de transformancia, lo han visto, y también de recoger productos como por ejemplo las trufas. Las trufas blancas, las más exclusivas de todas, se esconden en el Piamonte italiano, pero también las hay en Croacia, en un rincón boscoso del norte de ese país. Allí, en Istria, hemos comprobado que la afición de ir a cazar trufas tiene su dificultad. Vamos con otra forma de hacer arte, con la alta joyería. El Museo Thyssen de Madrid ofrece una exposición única con más de 400 piezas exclusivas de la firma Cartier. Desde que empezaron a diseñarlas allá por 1847 hasta nuestros días. Se incluyen joyas de película, lucidas por estrellas como Grace Kelly o Elizabeth Taylor. Para ellos, las auténticas joyas son sus consolas. Para estos jóvenes que van a ver los videojuegos, no son solo un simple entretenimiento, Sandra. No, de hecho, los han convertido en su profesión. Este fin de semana en Madrid, 200 españoles se disputan, nada menos que la liga profesional de los videojuegos. Hasta ahí nos vamos a marchar ahora en directo. Estado Alonso y Leo Messi son los dos nombres propios hoy en la información deportiva. Enseguida nos lo cuenta Oscar Castellanos. Volvemos esta noche. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego, gracias.